El mundo cambia y no se detiene, cae en líneas a nuevas vidas El pensamiento viaja hacia el infinito y todos pasan por la misma puerta Y se enciende la gran ojera, un invierno nos venía a esperar Ahora la vida prevalecerá, en el mundo prevalecerá Caen líneas que nos dividían, caen los muros que nos detenían Caen los miedos que más se temían, caen las dudas que nos sometían Ahora la vida prevalecerá, en el mundo prevalecerá Ahora la vida prevalecerá, en el mundo prevalecerá La vida prevalecerá, en el mundo prevalecerá La vida prevalecerá, en el mundo prevalecerá